Nuevamente con ustedes Después de mí tendrás muchos amores También tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá ocupar mi lugar Aunque lejos te encuentres Sé que en mí pensarás Tal vez de pronto te encuentres Un cariño Que a ti te quiera y te cuide como un niño Pero nadie podrá de tu boca borrar Todos aquellos besos que te hicieron temblar Besos, besitos, besitos que yo te di Que se quedaron sellados en tus labios carnescí Besos, besitos, besos que no olvidarás Besos como tecatrices que en tu boca llevarán Y arriba la quilla ¡Ojo, cángasela! 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 No hay cosas para juzgar, no me hacen controlar, vas a volverme loco. ¡Ay, ay, 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 quiero mirarte así! Bailando es libertad y no importarte nada. ¡Ay, ay, ay, ay! Si no me vas a dar lo que tú sabes si es mejor sigue alejada. Sábado 4 de enero Nunca hay una fecha para ir a tocar Era una voz elegante De esas que le dicen de alta sociedad Era el salón elegante En el que soñaste casarte algún día Tú ibas a saltar ese balde Soñábamos juntos bailar ese día Como da vueltas la vida Nunca imaginé que te volvería a ver Éramos casi dos niños Cuando me dijiste que escúchame bien Aunque me duele en el alma Tendré que marcharme y buscar otras cosas Alguien que tenga futuro con mucho dinero Que me haga tu esposa Y no pude cantar al viste tan bonita Recuerdo de golpe que mucho dolor Cuando caminando por nuestra placita En Honduras solo de nosotros dos Y no pude cantar al viste cuando entraba El brazo del hombre que anhelabas tú Yo con mis amigos chido en las tocadas Nunca pude hacer lo que buscabas tú Me lleno de cariño Me gusta que me mimes Abrázame muy fuerte Me siento diferente Estando junto a ti La noche es toda nuestra La música nos une Hay magia en el ambiente Las luces y la gente Me acercan más a mí No me digas la hora No quiero saber No me acuerdo si quieras ni que día es hoy No habrá nadie que un paquete Esta noche se lo esperan Solo tú, solo yo Un encuentro de amor ¿Quién me va a asegurar Que mañana amanezca? ¿Cómo voy a saber si estaré junto a ti? Y hoy se canta el planeta De estar vuelta sin vuelta Quiero estar en su brazo Si era ocurrir Ayer no tuve un cariño Un cariño que quise tanto Que cuando yo no recuerdo La pena me va matando Un amor y con anhelo Yo le di mi corazón Sin pensar que algún día Me pagaran con traición Se fue cuando la quería Se fue con un triste día Me dejó negros sabrosos Me dejó lleno de todos Se fue cuando la quería Se fue cuando la quería Se fue con un triste día Me dejó negros sabrosos Me dejó lleno de todos Me dejó lleno de todos Se fue cuando la quería Se fue cuando la quería Se fue con un triste día Me dejó negros sabrosos Me dejó lleno de todos Me dejó lleno de todos Se fue cuando la quería Se fue con un triste día Me dejó negros sabrosos Me dejó lleno de todos Se fue cuando la quería Se fue con un triste día Me dejó negros sabrosos Me dejó lleno de todos Se fue cuando la quería